Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo No, no, su gracia no me dejará No, no, es su amor que me apartará Te adoramos, gracias por estar conmigo Dios Aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan muchas desresales Aunque el ejército aun me hable de dos Que la tierra no dé su fruto Cuando el cielo llamo de la lluvia Yo viviré confiada Porque Dios siempre estará conmigo No, 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 su gracia no me dejará No, 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 si mangura por ti Te adoptarás No, 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 ya nada temeré Si Dios está conmigo en su nombre venceré Ningún mal me dañará Eres nuestro compauxilio en las tribulaciones Gracias Señor Que a mí vengan miles de penas Que a mí vengan muchas tempestades Aunque el ejército a mi alma de dos Vante guerra Que la tierra no dé su fruto Cuando el cielo llamo de la lluvia Yo viviré confiada Porque Dios siempre estará Conmigo No, 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 no Si paso por las aguas, el Señor me ayudará, si paso por el fuego, el fuego no me quemará, ningún mal me dañará. Tú lo puedes tanto, y no eres conmigo. ¡Gracias!